Hermanos cogresistas, dejemos el odio a un lado, recordemos el odio mata. ¿Por qué tanto odio a Pedro Castillo? ¿Por ser cajamarquino? ¿Por ser un verdadero peruano? Hoy tenemos al Gabinete Torres y me parece que en esta oportunidad debemos darle la confianza. Tenemos la labor fiscalizadora, vamos a fiscalizar a todos los ministerios. ¿Cuál, señora Presidenta? Usted, una líder, el día de hoy también está siguiendo los pasos de la transparencia. Es por ello, Presidenta, quiero darle un beso a la distancia. Un beso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista, por el beso, por el Día de la Mujer. Le agradezco mucho. Tiene la palabra la congresista Margot Palacios por dos minutos.